Buenísimo compañero, claro, me parece que... ¿Cuántos años estuvieron juntos, Graciela? Sí, que nos conocimos más o menos 41 años y el munes pasado habíamos cumplido 27 años de la zona. ¿Qué es lo que se ha hecho cuando hacía sus pinturas y demás? ¿En qué momento surgía la inspiración? ¿Por qué elegía a los niños, los perros, la divina? No, no, él pintaba, pintaba, pintaba y pintaba y era su vida. Y dibujar, y pintar, y dibujar, y pintar. Ahí vemos porque no pudo pintar más. ¿Cómo lo pueden? Hace unos años no pudo más y bueno, y eso también le afectó mucho, lo desmultoró mucho, porque él se prestaba a través de su pintura. ¿Cómo lo pueden describir? ¿Cómo lo pueden describir? Lo que era como artista nunca va a superar lo que era como ser humano. Y se lo van a decir todos los artistas más jóvenes, como papá siempre los ayudó, les brindó todo su apoyo. Siempre él estaba para que los nuevos artistas se pudieran hacer conocidos. Era una persona muy generosa que es algo que en el ambiente finalmente no se da. Hoy hablábamos recién con un amigo, él, y nos decía que a todos los recibía con un mate, o la cumpa, era su frase para recibir. Mirá, Ramiro Rossi, Martín Liss, Tequín, un montón de chicos jóvenes, o sea, de nuevas generaciones. Él era que, o sus primeros lápices, o sus primeros rayones, lo que sea, él siempre alentando, aconsejando, porque era un tipo muy generoso. El legado de su arte le daba eso. No sé, eso va a quedar para todos, pero bueno. Y lo mejor, lamentablemente, nos lo llevamos mejor. Totalmente, ¿sabes qué? Me quita algo muy importante, esta enfermedad que nos iba a maltraer, y aparte que ha perjudicado sus manos, que tanto le dio trabajo y tanta alegría le dio, ¿no? Eso te afecta mucho. Eso te afecta mucho. Eso te afecta mucho. Él te dio la vuelta. Él te puede decir también. Que los vecinos lo querían, lo quería el islero, lo que trascendió las clases sociales. El papá tomaba mate, pasaban los carros, y le daba un mate al que iba manejando el carro. Después venía el ministro y tomaba mate con el papá. Entonces, para él era todo lo mismo. Y eso es lo más importante que puede tener en una persona. Aparte, más allá de la trascendencia, no ha llegado a conocer muchos lugares, ha sido reconocido en Europa, que no es fácil para nosotros. Sí, estamos viviendo. Vinimos por ese... Pero nosotros no estamos acostumbrados de no habernos. Muchas gracias. Bueno, la hija de Juan Arancio, la viuda, hablando con los medios, después de lo que ha sido el conocimiento del deceso de mejor Arancio, que lo están velando, repetimos, en sentir en Cipacha y 25 de mayo, y que sus restos van a ser cremados. A la hora 17 lo van a llevar al crematorio, a la hora 17 en el cementerio municipal. Uno se da cuenta lo que transmitía Juan, que la hija y la señora, su esposa, hablaban de una manera tan dulce de él, que no es que no es que estaban dolidas o llorando la pérdida, sino que Juan te llevaba a sentirte bien cuando estabas con él. Yo no puedo olvidar ese hola kumpa, es tremendo. El hola kumpa es... Hola kumpa, ¿hacemos un termo? ¿Un termito? Entonces ya tenía preparado el mate, y no te dejaba ir. Porque no es que él no quería que vos te fueras, vos no querías. Tenía tantas historias. Era increíble las anécdotas que te contaba. No, 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 es triste... Te quedo con... Sí, es triste, pero al mismo tiempo... Termino. Es triste, pero al mismo tiempo, uno no es que no lo llore. Es como que mira al cielo y está ahí, y nos está mirando, y está con esa cara de bandido, porque tenía una mirada muy especial. Entonces, Juan está, Juan seguirá, Juan es nuestro. Nadie nos quitó. Sí, me decías, Bruno. No, que me quedo con esa frase que pasaba una persona en un carro, y le invitaba con un mate, y después iba con un ministro a tomarle. Quizá el mismo mate, es como que era una persona muy amplia, ¿no? Y que aceptaba a todos, o por lo menos en su casa aceptaba a todos. Igual que este amigo que entrevistamos hoy muy temprano, que también lo marcaba de esta misma forma, una persona que, bueno, que hablaba con todos los vecinos, que no le cerraba la puerta a nadie, y que más allá de que su trayectoria ha sido muy amplia, y ha sido muy reconocido, la humildad la seguía manteniendo, ¿no? Estamos recordando el horario a las 16, ¿cuánto para que la gente...? 16 y 40 llevan los restos de Juan Arancio al cementerio municipal, a lo que es la sala de crematorios, a la hora 17 van a quedar ahí sus restos, y seguramente cuando tenga justamente el horario programado, se lo va a cremar a Juan Arancio. Señores, el homenaje a él, separamos, hacemos un pequeño bloque de publicidad, y con este tema regresamos en un instante. ¿Qué tenemos? Tenemos fútbol, hoy con Unión Boca, tenemos... ... ... ... ... Gracias.